Personas desconocidas lesionaron con un arma de fuego a una menor de edad y a una señora. El hecho se registró sobre la calle Circunvalación de la Ciudad de la Unión. La menor identificada como Kimberly Alejandra Miranda de 10 años de edad aproximadamente fue trasladada hacia el Hospital Nacional, donde minutos después falleció. Este hecho se da a razón de una intercepción que hacen estos delincuentes a unas personas, que me voy a reservar el nombre, se da producto de un robo. En esa situación los delincuentes hacen unos disparos y por alcance impactan en la humanidad de esta menor. Según información del Oficial de Servicios de la Policía Nacional Civil, los delincuentes interceptaron a una persona, a quien la despojaron de un dinero que había retirado de una agencia bancaria. Se anda rastreando, hasta el momento no tenemos datos concretos, ya han habido capturas, pero tenemos las unidades alertas. Estos sujetos se desplazan en un vehículo color rojo, hay unas características de que es automóvil, solo eso tenemos, estamos ahondando más sobre la indagación sobre otras características para ver de qué manera podemos hacer otro tipo de intervención. Las autoridades, por su parte, han montado un dispositivo de búsqueda en los alrededores, del cual nos reportan capturas.